En este pueblo muchos comieron perro, creyendo que era chivo picante. El responsable del escándalo solo es identificado como Piquiní, un reconocido carnicero de la zona. Piquiní, en Esperanza. ¿Cómo vendió él? A veces son gente que lo matan y lo pasan como chivo y perro. Pero dicen que el perro después de cocinado sube como una baba, una alabaza. Una espuma. Yo nunca lo he visto cocinado. Ahí se ha ido. Ahí se ha ido. ¿El chivo? ¿El chivo no es Chepunga? Sí. ¿Dónde es Piquiní? Piquiní aquí en Esperanza. De Esperanza. ¿Hace ocho meses vendió chivo? Perro por chivo. Perro por chivo. A toda la gente. A toda la gente de Esperanza. En el condado de Manhattan. Donde perro come perro. Y por un peso te mata. El presidente de la Federación de Campesinos de la Línea Noroeste pide que aprecien a quien engañó a la población. Los organismos de seguridad del estado deben entrar a darles respuesta a esta situación porque nosotros y los visitantes que vienen a la Línea Noroeste, el plato que más saborea es el plato de chivo. Y si el chivo no lo desacreditan en la Línea Noroeste, no solamente van a perder, van a perder los productores y productoras de chivo en la línea, pero también los que tienen ese tipo de negocio, que hoy viven de ese negocio, también van a perder grandes sumas de dinero porque el chivo entraría entonces en una ley que no se va a vender en la Línea Noroeste. Y nosotros entendamos que entonces que la fiscalía y la policía, la prensa y la sociedad deben de castigar esta situación porque en el caso mío y de la sociedad que apira cada día ir a comer chivo a la línea, tendremos entonces de comer chivo porque yo tengo un amigo que cuando llegamos a la Línea Noroeste me dice Mario, ¿esto es chivo o es ovejo? Y sabemos diferenciar, pero ya entre chivo y ovejo Mario no lo sabe diferenciar, entonces entraríamos en una gran problemática para comenzar a comer el chivo en la Línea Noroeste. Yo entiendo que entonces la justicia tiene que hacerse sentir en la Línea Noroeste. Se oñieron unas descargas de puros cuernos de chivo. La gente salió corriendo a ver que había esos... Los vendedores advierten a la población que cuando compren chivo pidan ver la cabeza y el rabo para que no lleven perro a su cocina. El rabo de chivo y también uno le enseña la cabeza porque también la cabeza no es igual, entonces la cuentan. No, claro, porque el perro tiene el yunque más ancho y al tener el yunque más ancho, aquí vendemos todo el tiempo chivo, no vendamos perro. También dicen que la carne de perro provoca espumas cuando hierve, contrario a la de chivo. Una espuma, la de perro cuando la echan a hervir o cuando la sazonan o... Bote espuma. Bote espuma y por eso que la gente se dio cuenta. Dicen que el que lo hizo es un tigre. Es un tigre. ¿Usted lo conoce? No lo conozco, no. ¿Usted suele esperar que se querellen contra él para actuar? Sí, claro, para que se querellen, para nosotros tomar cartel en el asunto. ¿Se querellan actuando? Sí, claro, se querellan actuando porque son engaños. Es un gano. La línea noroeste es visitada por cientos de personas que buscan saborear en decenas de lugares el famoso chivo picante. La línea noroeste se caracteriza por ser la más grande reproductora de chivos y ovejos. Ahora el temor de muchos es que el negocio del chivo picante aquí se vaya al suelo. En la línea noroeste, Fausto Cruz Noticias, S&N. Cuando me sale de noche y regresa al otro día, le pregunté dónde estabas, me dice dónde vinía. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar, pensando que mi mujer con otro hombre puede estar. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo.